Darwin, más noticias, vamos. Sí. ¡Fuera! ¡Maldición de Malinche! No se llevarán nuestros aviones como se han llevado nuestra riqueza. ¿Cómo te va? ¿Cómo hacemos la forma de pago, digamos? ¿Cómo va a ser esto, viejo? ¡Qué vuelta de rosca que tuvo esto! ¡Qué gran giro! Porque todos sabíamos que el gobierno le estaba preparando todo a Lopemera, pero no sabíamos que era con los mismos aviones que había vendido el día anterior. ¡Es espectacular! Esto es espectacular porque ya todos sabían, ¿cómo hará, no? Venga, al final, ¿qué le van a dar a Lopemera? ¿Cómo le van a dar las rutas? Al final, ¿qué van a necesitar? Pero esto que es con los mismos aviones que habían vendido el día anterior, que se estaban yendo para Europa, pero que al final se queda porque vino López Mena a salvarnos, es espectacular, viejo. Es espectacular. Y bueno, esa es una imagen bastante clara, ¿no? Con la jugada como salió queda como salvador López Mena. Todo lo que ha hecho usted. Si él hubiera levantado la mano en ese remate al alza y hubiera dicho no contrato a ningún empleado, después veo y no hubiera quedado como un salvador. Iba a sospechar, claro. Además iba a sospechar que el remate estaba un poco armado para él. Exactamente. Pero bueno, no sé si tuvo arreglo previo con Cosmo. Sí, antes de llegar ayer al almuerzo había hablado con su amigo. Sí, había hablado con Antonio, con Toni. Con su amigo. Con Toni, sí, sí. Eso era claro, pero no sé si antes del remate habían hablado, tenían contacto, tenían algo que ver, no lo sé, la verdad. Lo intenté averiguar, no, 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 lo intenté averiguar. Y ahí estuve conversando y demás, pero nada, no llegué a más datos que eso, ¿no? Un López Mena muy interesado, muy movidizo ayer, primero pintado, después con Lorenzo y llevó también al hombre de Cosmo a ese almuerzo de la Ciudad Vieja. Ah, ese almuerzo de la Ciudad Vieja aparece hoy en la tapa del observador, viejo. Aparece ahí Lorenzo, este, como... El almuerzo era en un reservado. Con cara de la nieta que la agarraron chuponeando en un auto. Sí, estaba gritando, no, no, este... ¡No, no, 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 no! ¡Ay, bueno! Claro, lo que pasa es que se ve que estaban conversando y empezó el click de la foto a sonar y ahí se dio vuelta a Lorenzo y claro, estampó la cara también. Y se regaló... Ojo, no estaban... Podían haberlo hecho, no sé, capaz que en el Ministerio de Economía, se filtraba, pero no iba a haber fotos en algún bunca, no sé, pero acá estaban en la Ciudad Vieja, un restaurante, donde a veces vio que la gente de negocios pide un reservado. También piden para que no se escuche lo que están hablando. No es solamente para que no los vean. Ah, sí. Y claro, Darwin, si usted va a negociar... Ah, ¿cómo es? Usted y yo no vamos a pedir nunca un reservado, porque las pavajas que vamos a hablar no le importan a nadie. Eh, tenemos que pedir, ¿no? Pero tenemos que pedir, un día tenemos que pedir. Sí. Y usted no sabe quién está en la mesa del lado, en la city al mediodía, ¿vio? Entonces... Seguro. Tampoco puede andar hablando fuerte sobre un tema que es de negocios. Ah, claro. Sí, sí, sí. Entiendo, entiendo, entiendo. Porque ahí los pueden escuchar. Y ahí piden algunos restaurantes... Esta fue la... Por lo que averigüé, esto fue así. No fue un reservado. No sé cómo... Ah. El fotógrafo observador se enteró, creo que llamaron al observador, y ahí fue y... Chup, chup, chup. Y sacó la foto. Y lo mataron. Como a cabeza. Se mataron, me imagino, ¿no? No, no, no. Ah, qué gobierno más tibio, viejo. Está bien. A ver, no sale con... Si yo soy... Yo soy el gobierno, no sale con vida de ahí ese fotógrafo. Bueno, pero la... Ah, te gusta joder los intereses del país, Tomás. De Batiste, la verdad que no sé quién es. De Batiste. Batiste. Mentira, un nombre falso. No tenés buena foto, Batiste. No tenés la visada, pero tampoco es que estamos estando en una reunión de la... No sé, de algo prohibido e ilegal. Estamos estando en una reunión de negocio. Ah, entonces, para pasar en limpio. Lo de Salgado no sale. Al final, debo pensar. No parece. No parece. Tampoco vamos a esperar a ver si Chávez gana el domingo y lo agarramos el lunes eufórico y nos tapiza toda la torre ejecutiva de Petrodólares por nuestro avioncito en leasing y la ruta y todo eso. Tampoco. Yaza parecía tener problemas y además vio que Caprile le pegó duro a Chávez por esta especie de regalos latinoamericanos que hace, inclusión de Uruguay. Ah, este Caprile. No, o sea que es un tema que va a estar más arriba de la mesa con una idea. Igual nosotros todos los veedores que mandamos hinchan por Chávez. ¿Lorier, Rosadilla, todos dicen, ah, no, ojalá que gane Chávez, ojalá que gane Chávez. De los veedores. Mujica también lo dijo. Sí, los veedores que mandamos son de lo más imparciales. Son hinchas, digamos. Son hinchas. Son hinchas. Llegaron con la camisa roja puesta y la boina y todo. Son hinchas. Son hinchas. Venimos a controlar. Tranquilos. Venimos a controlar. ¿Lorier, Rosadilla? ¿Qué más? No sé. Yo los he visto aparecer de a uno cada una semana. Por ahí todos dicen, no, yo estoy pero que no puedo más. Voy a muerte con Chávez. Nos jugamos la vida al ojo. Voy como veedor, ¿no? Imparcial, imparcial. Igual no. Y, ¿cómo? Porque si uno hincha tanto por uno, al final no ve como irregularidades. Cosa que, ¿no? Que... Ah, bueno. Tampoco... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Están mal esos 40 votos que entraron justo en el mismo sobre? ¿Qué tal? ¡Ah! Todo, todo. Vamos a sospechar acá. No sé. Díganme que conmovedores son como de un poquitito demasiado parciales. Sí. Como jefe de la misión de la UNASUR va Carlos Chacho Álvarez. Carlos Chacho Álvarez. Ah, mire usted, viejo. Qué... Qué personalidad, eh. Jajaja. Jajaja. No me acuerdo de solita cuando me acuerdo. Dios me li... Sí, de solita iban al... Bueno, de su abandono. ¿Se acuerdan que fue al tablado del Sporting? Ah, no, no me acordaba de eso. No, no se acordaba. Y trabajaba muy cerca en el parque hotel todo el tiempo, ¿no? Sí, iban al tablado del Sporting. No, no. Se habían decidido a tener una pareja triste y, bueno, hacían todo lo que le correspondía a la misma, ¿verdad? Bueno, fueron a ver un folclore típico del Uruguay, ¿no? El carnaval. Está bien. Es verdad, pero si pasaste de ver a Julio Boca en el San Martín, ¿eh? Eh... ¿No? Me parecía mía. Bueno, se pueden hacer las dos cosas, a ver. Eh, yo qué sé. Se pueden hacer las dos cosas. Bueno, estaba... Julio Boca en el San Martín, Aurora de Febrero en el Sporting. Me parece que un poquito caíste, ¿no? Bueno, Pluna, entonces... Bueno, Pluna no. Pluna no. Pluna no. Hablemos de conectividad. Pluna no. Pluna era una porquería de empresa, viejo, que no servía para absolutamente nada. Y que por suerte nos deshicimos de ella. Mmm. Ahora sí. Ahora vamos a tener una de verdad. En realidad no. Los trabajadores que por haber manejado aviones y servir jugo naranja en los aviones y despachar valija y boleto en el mostrador del aeropuerto ya se habían dado cuenta cómo había que hacer el negocio para sacar adelante una aerolínea. Tampoco va. Digamos. ¿Eh? Ellos que... Por... Por darle los boletos a la gente ahí... Tenían... Yo ya sé cómo es esto. A diferencia de lo que sucede con el 70% de la gente que está al frente de las aerolíneas del mundo, que en general les va mal. Sí. Pero ellos la habían encontrado a la vuelta ya. Sí, tenían una idea. Lo único que precisaban era que el Estado les abriera la ducha de guita durante unos añitos nomás para que ellos... Sí. Abro... Recuperaran, cierro... La aerolínea de los uruguayos sin ayuda de nadie. Sí. Sacando, repito, esa pequeña ayuda de un cañón coletor de dólares que le tenía que poner el Estado. Sí, de subsidios sobre todo, ¿no? Sí, sí. Tampoco corre eso. No. Pero subsidios creo que va a haber, ¿eh? Por lo que estoy averiguando y por lo que dijo Mujica por el lado del combustible... Dijo toda la medicina de subsidios. Subsidios, a ver, hola, a ver. Y a Gil Lopemena. Los primeros años del E-Gate, de 2007 al 2009, hubo subsidios de la petrolera, que le vendía muy barato el combustible para... Sí, y después se lo vendía mucho más barato, con cheques sin fondo, imagínense. Eso era más barato. Sí, eso es lo más barato que se ha vendido combustible en la historia de la aviación. Sí, la nueva línea de aérea, en todo caso, sería la misma línea de BQB con las frecuencias uruguayas, se convertiría en una especie de bandera, de línea de bandera, pero sin serlo, ¿no? Porque no es... Ah... Ah, mire usted, es una especie de línea de... Claro, pero no es. Bueno, ya decía, y temprano, como es la en Chile para Chile. La en Chile es privada, pero para Chile es su aerolínea que lo conecta al mundo. Claro. Y para nosotros es esto. Esto que nos tocó en suerte, digamos. Está bien, bueno, vamos arriba. No, no, hay que meterle, hay que meterle. Hay que meterle, meterle y meterle. Hay que ver qué pasa, hay que ver si Lopemena arregla con Cosmo, si todo... Si Lopemena arregla con Cosmo porque Uruguay le asegura que le va a dar las frecuencias, que no lo va a presionar con los empleados, que no lo va a joder con los acreedores, si no, no va a arreglar. Ah, claro, porque a todo esto está todo el otro tomón, claro, porque todavía tenemos un fiambre ahí. ¿Qué es un fiambre? ¿Qué está hablando? Y un muerto ahí que tenemos que levantar. El tema de los acreedores... Ah, bueno, sí, está por el lado de la justicia, pero está ahí, enorme, y nadie va a querer que su empresa tenga algo que ver jurídicamente con Pluma. Los empleados que además no van a querer porque ellos querían, ya les digo, ellos estaban convencidos de que tal, vos, escuchame, si nosotros sabemos cómo se olvida el cuba naranja, sabemos cómo manejar, tenemos todas las bases para hacer una empresa de citosicia, sabemos cómo despachar la valija, no podemos perder, tenemos que manejarlo nosotros. Los pilotos tenían su propuesta y el gremio de tierra tenía otra propuesta. Otra propuesta, claro, sí. Ya un poco también con la experiencia de los médicos del Frente de las Mutualistas ya no se alcanzó, ¿no? Parece a mí. Ah, bueno, algunos funcionaron bien, otros mal. ¿Cuál? La gestión. No, médicos, médicos, digo. Y algunos que no son médicos, yo qué sé, no sé. Eh, no, 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 que no sean médicos no asegura que le vaya bien. Que vaya bien, sí, sí. No, ya sabemos, pero... Sí, esto... Que sean médicos casi que asegura que va a ir mal. Eso ahí es donde está la diferencia. Con los otros tenemos la esperanza, ¿entiendes? No, hay muchos médicos que con los años se especializaron en gestión, ¿no? Sí, sí. Hicieron sus cursos y demás. Claro, ahí sí, claro, claro, sí. Ahí capaz que alguno lo hizo. Sí. Bueno, pero estamos ahí, Darwin. Apareció López Mena, ahora sí, con comunicado, reuniones, presencia. Aquí está, aquí estoy, dijo... Sí, queremos priorizar la necesidad de conectividad que tiene el Uruguay, y en ese sentido estamos conversando con la empresa Cosmo que adquirió los aviones para que estas aeronaves puedan quedarse en el país y se puedan generar las condiciones para que Uruguay vuelva a tener una aerolínea de bandera. Estamos trabajando para eso, dijo Junior. El botija de López Mena. Juan Patricio López, Junior. Sí, estaba en la reunión ayer, sí. Juan Patricio López, este... Es lineal el comunicado, ¿no? Si uno lo lee con detenimiento... Sí, sí. Aerolíneal. 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 No hay dudas que quieren erigirse en Salvadores. Sí. ¿Qué problema? ¿Qué está mal eso? No, no, pero yo le digo que está mal. A Junior y nos salve. Que usted no quiere... Ah, usted se tira clavijo al agua y te dice... No, no me salve, no me salve, no me salve y yo salgo solo. No, señor. Pero ridículo. Lo que le estoy diciendo es que... No me estoy haciendo el inteligente. Estoy diciendo que es una estrategia que la ponen lineal ahí arriba, ¿no? Que se vea la cala, la rampe del cerro. Sí, queremos priorizar la necesidad de salvar a Uruguay. Porque es un desastre. Venimos nosotros acá, ¿eh? ¿Qué? ¿Está mal? No, está bien. Y la jugada le sale bárbaro en ese sentido. A mí está... A mí está... ...empleados para afuera de los que podían estar. Un salvador que se agarra 20 empleados ya es mucho. Pero además viendo las alternativas que teníamos. Repasando cada una de ellas como hicimos recién. Uh, está bravo. Y lo de López Mena no suena tan mal. No suena tan mal. Ahí es donde López Mena cobra la estatura de un superhéroe de los negocios que fue enviado por el dios de los mercados con su mano invisible de Adam Smith para que el Estado le ponga unos billetes a esa mano invisible y ayude un poquito al superhéroe de doble apellido a concretar el sueño de todos los uruguayos. ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Cómo funciona? Siempre está lindo que alguien le ponga un poco de dinero a la mano invisible. Siempre. Siempre. Mujica lo dijo clarito ayer. Clarito. A veces Mujica es muy clarito. Subsidio. Combustible. Eso está muy bien. Como resumen de los primeros dos años y medio de gestión de Mujica, las palabras de Joel Rosemar. A veces Mujica es muy clarito. Perfecto. Especable. Está bien porque... Pocas veces, pero cuando... Bueno, tal, no agregue. Que la gente entienda lo que tenga que entender. Usted no explique. Déjelo ahí que queda la ambigüedad esa simpática. Está bien, está bien, perdón. No sé callarme. Es muy clarito. Punto. Déjelo ahí. Entonces, y lo dijo claramente. Le vamos a poner unos billetitos en la mano para que se mueva la mano invisible a Adam Smith. Porque a veces lo que tiene la mano invisible a Adam Smith que le encuentra a la gente es la que mueve los mercados. Que es una mano invisible que va moviendo los mercados y lo hace de manera invisible y por eso, digamos, que tiene esa imparcialidad propia de los mercados. Eso era lo que decía Adam Smith, ¿no? Y va moviendo toda la economía, esa mano invisible, esa mano invisible. Que a veces queda medio mocha la mano invisible. Se queda la mano boba. Está la mano boba invisible de Adam Smith. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Aceitarla un poquitito. Ponerle unos billetes de parte del Estado. Opa, que esa mano empieza a adquirir cierta vitalidad. Y ahí sí. Entre a armar el... Digamos... El... Lo mele. Como si le podía llamar. Eh, no sé. Eh. Es como que... Que empiece a armar el bizcocho. Ahí está. Que vaya armando el bizcocho. Armar el bizcocho. Armar el bizcocho. Armar el bizcocho. Con los billetes que le va a poner el Estado. 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 Y ahí... Se aparece... El superhéroe. López Mena. Con Junior. Atrás. Junior bien atrás. ¿Entiendes? Primero llega López Mena y después aparece Junior. Junior. Bueno. Sí. Hijo. Sí. Bueno. Eso, señor. A mí me gusta eso. Además, que López Mena ya le esté dejando el kiosquito al hijo, viejo. No hay otra empresa familiar como tantas que hay, ¿no? Exactamente. Una empresa grande. En general, las empresas familiares son más chiquitas. ¿Eh? En general, las empresas familiares son más chicas, ¿no? Bueno. De las pymes... En pymes debe ser el 95% de empresas familiares. La familia Rockefeller no es tan chiquita, por ejemplo. Depende de qué familia sea, señor. Hay familia que tiene empresas un poco más grandes. Está bien, sí, sí. En este caso, Junior ya estaba ahí, Junior. Lo invitaron a comer a Junior. Ajá. También. Sí, sí, bueno. La foto esa de los sonadores está aquí. No, 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 no. Lo invitaron a comer. Es parte de la negociación. ¿Qué? ¿Les molesta si traigo a Junior? ¿Eh? El Junior tiene como 40 años, eh. Bueno, pero no deja de ser Junior, señor. Es uno de los hijos. Tiene un par de hijos, por lo menos. López Mena que está en la empresa. Bueno, pero es que sirve para algo. El otro no sé. No, no. Pero no digas. El otro que tiene una banda de rock. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Está pelado Junior, eh. Qué pelado está Junior, viejo. Sí, como que el padre es la imagen de lo que va a pasar, ¿no? También. Si usted... No, Dios quiera que no. Yo creo que Junior va a tener más dignidad en lo tema capilar. Eh... Y se va... Ya la tiene. Está bastante pelado. Por eso. Junior ya está mucho más... Está mucho más digno. Tiene un par de islotes ahí, pero bueno, se los tendría que afeitar. Ya es más difícil. Pero, este... Pero, no. No se deja la chusa esa, ¿no? A los costados. Este... Entonces Junior, bueno... Eh... También fue a comer ahí. Y usted dice que tiene más hijos de López Mena, pero que claro, se dedican, ¿qué? A... A... No, ni idea, ni idea. Conocí a uno hace muchos años, pero no, ni idea. Hace veinte años. Habla de tener cuarenta años. Uno tiene una burga joven que se llama La Barcaza, y otro... No, no, no. Eh... Nunca supe que estuviera vinculado a la madre. No, en el proyecto esquina de la intendencia. No, no, no. Ah. Nunca tuve ninguna idea de eso, ni supe, así que no, no di a pava. Ah, está, está. Eh... Bueno. Entonces, más o menos por ahí... Por ahí, por ahí. La seguimos. Ah, no. Tras conocer la noticia de... Ah, porque hubo repercusiones. De los trabajadores de Pluna. Sí, a ver. Los funcionarios de Pluna, que voy a notar, es algo que nos preocupa también, porque hay que ver qué se hace con los funcionarios de Pluna, digamos, ¿no? Sí. Eh... Y entonces, los trabajadores anoche dijeron al país que van a analizar, porque se reunieron en una asamblea inmediata y que van a analizar si esta era una provocación más de López Menas. Ah. Una... Una provocación. ¿A quién? A ellos. A los funcionarios de Pluna. Esta gente dice que todo esto de querer comprar los aviones y hacer una inversión multimillonaria para transformarse en el héroe de la conectividad nacional que va a garantizar nuestra soberanía como nación, eh... López Menas lo hace como una provocación más a los funcionarios de Pluna. No entiendo mucho qué es lo de la provocación, ¿no? No, no, no sé. Poh, mi método de hilo en paledera entre líneas está fallando o la muchachada de los funcionarios de Pluna está un poquito pasada a rosca. Sería la provocación más cara y confusa de la historia, ¿eh? No, raro, raro. La provocación carísima, me parece a mí, ¿eh? No escatima en gasto de provocación, eh, te lo premena, ¿eh? Ríase de la gallina inflable o los colores de nacional que metió una hecha de Peñalobel. Un clásico. Esto sin que gastar en provocación, viejo. Qué raro, no sé qué quiso decir. Es como ir y decirle a la mujer de uno, ah, sí que te casaste, tuviste dos hijos que a su vez crecieron en una familia unida y ya te dieron un nieto y ahora de un momento a otro decidís festejar tu boda de plata en el salón comunal de tu edificio invitando a 40 personas solo para provocármelo. Todo esto de haberte casado y estar emparejado durante 25 años y tener una familia unida lo hacés para provocarme, ¿eh? Yo me doy cuenta, ¿eh? Qué te pensás. No, raro, no, no. Qué provocación. Qué movimiento para provocar, ¿no? Sí, no se puede entender. Pero bueno, capaz que era una frase más larga que recortaba en el apuro del cierre. Dice que va Iroldi, César Iroldi, dijo el presidente del sindicato, dijo que se decretó un paro por tiempo indeterminado, por lo que no se va a realizar mantenimiento de los aviones. No es una medida de presión igual que, la verdad, un paro por tiempo indeterminado de los funcionarios de Pluna que no está volando, no es la medida de presión más fuerte del mundo, por decirlo de una manera amigable. Sí, tranquila, ¿no? Eh, sí, no van a hacer el mantenimiento. Eh, tampoco hay demasiado el mantenimiento que hay que hacerle, ¿no? A los aviones, que una manguereada por semana y que alguien le prenda el motor cada diez días, ahí en el lugar nomás, sin moverlo, para que no se le descargue la batería. No sé qué más hay que hacer. Eh, lo puede hacer sin problema Junior, me parece a mí eso. Va Junior, los manguerea, los aviones... Bueno, sobre los hijos hay varios que dicen que se junta lo que hablábamos antes de la parte del medio. Porque recuerda que terminamos hablando de que los hijos son hijos, o sea que acá los hijos pueden ser barcos porque tienen nombre de los hijos de los barcos. ¡Ay, la vieja! Juntó todo, ¿entiendes? Son inteligentes los oyentes, a veces, para juntar las cosas más rápido que nos... Sí. Ser más inteligentes que nosotros, no. Más rápido, ¿no? Eh, sí, sobre todo que ustedes. Eh, la verdad, la verdad sea dicha. Porque yo a veces me emparejo con algunos, pero... Pero que ustedes llevo... Claro, tengo. Y los hijos... Ah, tiene nombre de los barcos. Claro. Ahí junta todo. Cada hijo es un barco. Ahí junta todo, junta todo, ¿entiendes? Ah, es espectacular eso, viejo. Cada barco es un hijo, y cada hijo es un barco. Creo que le voy a escribir un poema a López Mena, a mí bien corto. ¿Tú crees que tiene 10 hijos? No tengo ni idea. ¿Eh? Por lo menos 10. No, tiene 10 barcos. Eh, los hijos son menos. Pero, y... ¿Cómo está la edad de Isabel? Así como el barco, digamos. ¿Está flojita la edad de Isabel? ¿Eh? Claro, lo que me parece es que uno además se empieza a hacer paralelismo inmediatamente, ¿no? Este... Y tenés abierto el brillo todo el día de la edad de Isabel. ¡Je, je, je, je! ¡Qué divino! Eso es porque todos se acuerdan de la edad de Isabel, además. Sí, porque es que más quedó... Porque es un nombre inolvidable, también, ¿no? La edad de Isabel. Esa era la mamá, no los hijos, dicen. Ah, la mamá, la mamá, claro. Sí, por eso estaba desmejorada, claro. Sí, sí, sí. Estaba... Con razón. No, pero parecía... No parecía que para hija, para hija era un barco un poco venido a menos. Y tampoco un nombre para un hijo que hubiera nacido, si hubiese... Los 70, por ahí, ¿no? El Adia Isabel es un nombre raro. Sí, dale, pobre. Digo, cada uno es libre de ponerle a su barco como quiera, viejo. Este... No, pero estamos hablando de los hijos. No, estamos hablando de los barcos. ¿Eh? Tienen nombre de hijo, dijo. Es lo mismo, señor. En este caso de los primeros es lo mismo, señor. Un hijo por barco o un barco por hijo. Son de muchos familiares, no solo de hijos. ¿Y ahora que ahí los sabieron y le ponen el nombre de los nietos? No sé. Ah, capaz que tienen los sabieron el nombre también, no sé. Nunca me tomé el nombre. Ah. Le va a tener que empezar a poner los nombres de las mascotas. Hay una, Luciano. Porque en un momento le va a tener que empezar a poner rintintín, manchita. Le va a tener que empezar a poner porque no tiene más. No tiene más cosas de... Si eres humano va a ponerle nombre. ¿Eh? Qué... Qué difícil, viejo. Se le complicó. Va a tener que tener más hijos. Más hijos va a tener que tener Lope Mena y se acabó. Ya está. Ahora hay que conseguir una... Una... Un alguien que le... ¿Qué está diciendo? Un vientre. Que le cargue las crías, eh. Sí, 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 sí. A ver, hay que le cargue las crías para su nuevo hijo. Así, una muchacha que pueda parir aviones. El responsable del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente del PYNT, Ismael Fuentes. Sí. No es lo que se dice Fuentes del PYNT, ¿verdad? Pero en este caso de manera literal. ¿Usted habla con Fuentes del PYNT? Sí. Pero no con Ismael Fuentes. Con Ismael. Con Ismael Fuentes del PYNT. Sí. Sí, sí. Usted lo divierte porque es Fuentes del PYNT. Me encanta. Estoy encantado con esto. Yo sé que es una pavada, pero a mí me hizo feliz en la mitad de la mañana esto. Encontrar que son Fuentes del PYNT literalmente, ¿entiendes? Bueno, entonces Fuentes del PYNT han dicho que en este caso, digamos, Fuentes del PYNT sería el responsable del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente. Prefirió no opinar del juego que hacen algunos en función de sus intereses. Ah, del mundo entonces. Prefirió no opinar, digamos. No creo conocer a nadie que no actúe en función de sus intereses Fuentes del PYNT. No, nadie, no. Incluso Fuentes del PYNT actúa en función de sus intereses. ¿Y los dos gremios que están pujando en pluna por tener un aerolíneo? Imagínate. Ni siquiera han logrado ponerse de acuerdo entre ellos para encontrar un interés que más o menos sea común. Pero él no habla, entonces no habla del mundo. Porque ligaron mal, ¿eh? Juntos fueron a llamar a uno que no habla del mundo. Creo, dice, que esos son intereses de López Mena. Él hace su juego. ¿No había alguien un poquitín más idóneo para hablar del PYNT? ¿Qué pasó? Llamaron y no atendían a nadie. ¿Ya? Capaz que no estaba iluminado. ¿Eh? No, es del Departamento de Salud Laboral y Medio Ambiente. No, no tiene nada que ver tampoco, ¿no? Claro, no tenía nada que ver con... ¿Por qué hablo de él? Porque no contaron a los otros, ¿eh? Y... Estaba cerca del cierre. Y... Eso es lo que me hubiera preguntado. Yo si fuera el editor. ¿Y por qué hablaste con este? Que no te dijo nada, además. Yo lo he hecho, ¿eh? Usted sabe cómo soy yo. Rígido soy con mis periodistas. Rígido. Cuando yo tenga mi diario... ¡Ah! Estas cosas que patitas en la calle lo ponen. De patitas, no. No, mire esto. Que... Un tipo que dice... Yo no hablo del juego que hacen algunos de sus intereses. Creo que son intereses de López Mena. Era de su juego. Y sí. Y sí, maestro. ¿Cómo no? Ya sabemos eso. Este... Pero, ¿y entonces? No va a decir nada. Eh... Eh... Entonces, eso, por un lado. Ya está. Terminamos con este tema. Sí. Eh... Qué semana para los remates en este país, ¿eh? Semana de remate grande, ¿no? Nunca habían tenido tanta posición. Todos recordaremos, por el resto de nuestras vidas, la primera semana de aquel octubre de 2012, como la semana de los remates. Así no. Capaz que... Por el resto de nuestras vidas... Ah... Es medio largo, sí, sí. Capaz que en diciembre ya nos acordamos mucho. Por el resto de octubre. Por el resto de octubre, ya está. Por el resto de octubre, sí. Por el resto de octubre, sí. El mes que empezó intenso de remate. Por el resto de octubre, sí. Los remates casi seguro que con la indigestión que nos vamos a agarrar de comer todo lo que haya en la vuelta. Eh... Por el resto de la semana nos vamos a acordar como esta semana como la... La semana de los remates. Uh-huh. Porque se... Se remató Pailana ayer. Y, bueno, por suerte el Banco República compró todas las maquinarias de Pailana que ahora se dará a él mismo como acreedor para saltar las deudas. ¿O no? Es más o menos. Eh, no hay ningún Gil como acreedor del Banco República, eh. Que lo tiró, eh. Porque... ¿Qué te hace? Va al remate. Compra y ahora sí. Se pone primero en la fila de acreedores y dice, bueno, esto es tuyo. Es impresionante, ¿no? Lo que es tener esa... Es uno de los acreedores principales. No sé si es el único. No, por eso. ¿Y a quién se va a poner primero? Sí, sí. A él mismo, viejo. Es espectacular, la verdad que... Así que le sale el doble, digamos. Porque ahora se va a tener que pagar a él con lo que pagó en el remate. No, claro. Pero lo hacen por una idea de país productivo. Por una idea. Por un ideal de país productivo. Igual que López Mena. Lo hacen por un ideal. No creo que sea igual. Pero bueno, que aparte, recuerde que el Fondes, este fondo que creó el gobierno de Mujica, que tiene al frente de la OPP, se encarga de esto con rentabilidad que tiene el Brow, puede tomar hasta el 30%, si no me equivoco, de la ley de rentabilidad del Brow, para empresas recuperadas. Y en este caso se junta todo, ¿no? Como que el Brow ya directamente pone para la empresa recuperada. Ahí va. Y bueno, veremos cómo es el futuro. Sí, pero igual todo esto es anecdótico, ¿verdad? Al lado de lo importante, que es el rematador. El rematador de balizas. Este es una cosa de mal. No, de balizas no es. No, si vive en el buceo, remata. Tiene casa acá en el buceo, me dicen. ¿Eh? Casa de remata acá en el buceo, me pone. Sí, tiene casa... Tiene... Sí, sí, sí. Bueno, ahí en el puertito del buceo vive. Es un pescador. Es un pescador que... Es espectacular. Una barba larga, pelo rasta, está medio pelado también. Muy bien. Yo no sabía que teníamos un personaje así, ¿eh? No sabía. Es brutal, ¿eh? Yo tampoco, eh. Eh... Tiene casa de remates en el barrio del buceo. Para que la gente más o menos se haga una idea, es como Rabi Rabi, Shinki Shinki. Más flaco, más tirando abajo. Un poco más flaco, más pescador, más rasta. Un poquito más alto, capaz, también. Tiene mandalas y demás decoraciones alusivas en su casa del buceo. Pone carteles motivadores pintados a mano durante el remate. ¿Qué le parece? Es de lo motivando, eh. No sé qué. Ahora sí. Se va a poner lindo, no sé. Aparte, claro. Qué bien que estuvieron los remates. A ver. Porque este... El remate este había estado picantísimo. La otra vez. ¿Se acuerda? Sí, que no habían dejado de entrar. Habían denunciado ciertos empresarios que lo dejaron entrar. Se hizo de vuelta, ¿no? ¡Oh, negrito! No sé qué. Que te voy a romper todo. No sé. ¿Y a quién mandaron? ¿No? ¡Ah! ¡El fumeta este viejo! No, no, no. Fumaron un tipo que... ¡El fumeta viejo, eh! Estaba dispuesto a gestos... ¡Al balicero este, eh! A gestos de acercamiento y a gestos de... A ver. De agasajo que no son comunes o normales. Dice a todos que por un rato van a formar parte de una comunidad. La comunidad del remate. No me extrañaría, eh... En el diario lo dice, pero no me extrañaría para nada de extraño, que los hiciera descalzarse, se prendiera un incienso, bueno, a fachuli, bien, bien fuerte, intenso. Este... Y... Y había, para mí lo que habría que hacer es echarle arena, viejo. Echarle arena ahí, en el... En el estrado, ahí donde se para. En la tril, ahí. No, no, todo el... Todo el... Todo el... Lo que sea... Lo que... Lo que sería, digamos, el... El espacio ahí donde se va a rematar. Todo. Que cada uno tenga que entrar y ahí se... A firmar su silla en la arena. ¿Eh? Con reposera. Está divino, eh, este viejo. Está divino. Está espectacular. Nunca había visto una cosa ni siquiera parecida, eh. Es una pena que no haya sido este el rematador de los aviones. ¿Eh? Lo tendría que haber rematado de los aviones. Sí, fue el presidente de la asociación. Bueno, y este viene... Eh... Con un collar de cuentas y no sé cuánto. Que hace un homenaje al astro rey. Qué pavada. ¿Qué tiene que haber eso con los aviones? Qué bueno. Eh, pero... Ah, con una... Como que iba a venir pintado el avión. En la onda de él. En la onda de él, viejo. Mucho más en la onda de él. Entre todos con orden de respeto sin base... Con orden de respeto sin base al mejor postor. Esa fue la consigna que Tajano fijó en la pizarra cerca de su mostrado. Y ahí va mostrando los carteles. Y cuando terminó, pues uno decía... Todo concluye al fin. Nada puede escapar. Todo tiene un final. Todo termina, pues. No tiene mucho gusto musical el balicero, pero... Se lo metió tan guito. ¿Qué metió? Sí, 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 metió eso de verdad. De verdad eso, eh. Eso no sabía. De verdad, de verdad. Sí, de verdad. Impresionante, ¿no? No, bárbaro. Ese es el cartel, digamos. El carteles. Va poniendo carteles, claro. No quiero saber lo que fueron los otros. Este... Pero bueno, está divino. En un momento lo pizarrió al de los... Porque tiene pica, se ve, con el de los aviones. No, no sé. ¿El pizarreo era Stefanoli o era al que el otro remate no pujaron? ¿O era los dos? No, eh. Estefanoli, el del otro remate ni se hizo. Ni se hizo el del otro remate, viejo. No, era Stefanoli. No, al de Pluna. Por eso le digo a Stefanoli. Pero era el remate... Lo que decía que era que no puj... No, a ver, no... No sé. Pero empujaron. Claro, pero capaz que no era Stefanoli que lo tomaba el pelo, sino... No, era Stefanoli. Que no le empujaron. No le pones onda. No tirás buenas vibras. Y cuando no tirás buenas vibras, no pujan en un remate de que no hay buenas vibras. Esto puede ser. Ponga, ponga, ponga. Pon los dieciséis telares. Ciento cincuenta mil dólares. Pido plata. Gracias. Muy amable. Ciento sesenta. Ciento sesenta. Ciento sesenta, viva vos. Un poquito más le ponemos. Ciento setenta, lo mismo. Ah, qué bien. Ciento setenta, lo mismo. Ciento setenta, lo mismo. Ciento setenta, lo mismo. Doscientos mil. Y diez. Y veinte. Dos veinte, dos veinte. Dos cuarenta, lo mismo. Dos cuarenta, lo mismo. Dos cuarenta. Dos cuarenta, sí me gusta que haya puja. Esto es un remate de verdad. Doscientos cincuenta, doscientos sesenta, que no. Doscientos cincuenta mil dólares esa oferta. Viene igual, eh. Doscientos cincuenta por una vez. Viene igual de dos. Doscientos cincuenta mil dólares por dos veces. Usted fue. Me dice que lo venda, lo vendí, eh. Doscientos cincuenta mil, ¿lo vendo? Que sí. Vendido al caballero. Vendido al caballero. Ah, está espectacular. Sí, el sueco muy cálido con el martillo después, ¿no? No impactó el vendido. No, no, no. Salcito, salcito, lo toca. Sí, sí, sí. Es espectacular. Es espectacular. La verdad que es otra cosa, eh. Sí, él empezó. En realidad no había una base. Era el mejor postor. Pero él pidió un precio razonable de entrada, que eran ciento cincuenta mil dólares. Le vio en el telégrafo. Estaba leyendo notas del país. Además te hace la de doscientos cuarenta, lo mismo. La de doscientos cuarenta, doscientos cuarenta, doscientos cuarenta. Te pichulea ahí para arriba. Es espectacular. Es el pichulero del remate. Es el pichulero del remate. El pichulero del remate. Es divino. Qué personaje. Han colgado video ahí en el link del video en el Twitter y en Facebook de No Toque Nada para que tengan una idea de aquellos que quieran verlo. Sí, ellos, eh. Hemos ganado un personaje, eh. Sí, sí. Bueno, y cuando vayamos a rematar Baliza, obviamente lo va a rematar él. Cuando vayamos en algún momento le vamos a rematar Baliza, ¿no? Si es posible con todos los mugrientos adentro. Así ya nos sacamos encima ese problemita. Que después, cuando vuelven de allá, nos hacen crecer los números de desempleo. Estos son de los que no, porque no buscan trabajo ni siquiera. Pero ya nos sacamos toda esa comunidad de hippie de arriba, ¿no? Y yo creo que lo va a tener que rematar él mismo. Y ya se queda al lado adentro también, ¿no? Ya se queda ahí. Y no toquen nada, no toquen nada. ¡Gracias por ver!